Para el actor, director y productor puertorriqueño Benicio del Toro, entrar a la industria televisiva y cinematográfica de Estados Unidos ha sido un proceso medianamente complejo, pues el talento del hispano apenas está comenzando a explotarse. En entrevista con Notimex, a propósito del estreno en México de la película Sicario, Día del Soldado, del Toro compartió que aún hay una reserva que no se explota, pero que a diferencia de cuando se inició en la industria, hace más de tres décadas cada vez va creciendo. Desde que yo empecé, ¿verdad? Ahora hay más oportunidad, hay más series de televisión, hay más oportunidad. Estoy hablando en Estados Unidos, porque aquí en México, por supuesto, es otra cosa, pero en Estados Unidos creo que hay más oportunidad ahora de que cuando yo empecé para hacer, para que le den oportunidad a los hispanos, ya sea haciendo de hispano o no haciendo de hispano. Su desarrollo profesional en Estados Unidos no ha sido del todo fácil. Pero reconoce que su nacionalidad puertorriqueña ha jugado un papel importante. porque el puertorriqueño son ciudadanos norteamericanos, pero el puertorriqueño es un ciudadano americano, si vive en Puerto Rico, es un ciudadano americano de segunda clase, porque si vives en Puerto Rico no puedes votar por el presidente de Estados Unidos y no tienes representación en el Congreso. Entonces, verdaderamente no tienes voz de controlar tu destino. A lo largo de 32 años de trayectoria ha sido parte de producciones tanto de Hollywood como de cine independiente. En Sicario, Día del Soldado, que estrena en México el próximo 26 de junio, Benicio interpreta a Alejandro Gillick, un consultor con un pasado turbio que ahora se encuentra en una situación similar a una pesadilla, pues ha perdido a su familia y tiene que matar a la hija de un capo. Es que el personaje mío de Alejandro se encuentra en una situación casi parecida a una pesadilla, pues él se encuentra creando una guerra, haciendo como si él fuese de un cartel, raptando a una niña, básicamente lo mismo que le ocurrió a él. Se le ve otro lado al personaje, se descubre que tiene, como se dice, distintos colores, que no es solamente de un color. Entonces, para mí eso, como actor y como intérprete, pues una de las cosas que me motivó intentar trabajar con este personaje o interpretar a este personaje. Además de Benicio del Toro, el elenco de la cinta dirigida por Estefano Solima lo integran Josh Bruling, Matthew Modding y Catherine Keener. Con información de Maricruz González, Notimex. Gracias. Gracias.